La técnica del teñido con tintes vegetales consiste en extraer los tintes naturales de las plantas para teñir telas. En el este de Zhejiang, donde se ubica Ninghai, la población local ha utilizado durante siglos este método para la fabricación de prendas y otras telas de uso diario. El teñido con tintes vegetales se ha convertido en un tesoro que se ha transmitido de generación en generación. Gracias a la transmisión de este legado, las técnicas de Ninghai de teñido con tintes vegetales han ido evolucionando hasta desarrollar nuevas características.